¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El precio de tu amor me lo han cobrado Las noches que sin ti tanto yo Y por los días y por todas las noches Una, 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 mil por ahora Y por todos los días y por todas las noches Una, una, mil por ahora Por un beso, por un beso Te burlaste de mí y no te guardo rencor Pecado Mi amor es un pecado Porque deseo Que en el infierno En soledad No sientas frío Que estén a ti Mi intrusa Tan solo es una intrusa Que me ha robado el sueño Y le ha devuelto La esperanza Escondido No me debes caminar perdido Salveme de miedo Dale a mis razones Eres mía Egoístamente mía Amor 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 Hacer adiós Para los dos Te juro Ya no te ha de sufrir Vivo Arrepentido Pero si tú quisieras Te amo Y a odio Está la línea del perdón Cruzarla significa Albir Es la otra No eres tú No puedo más Es otro amor Que mueve Gracias al amor Me he enredado Otra vez Yo quisiera hablar Yo quisiera hablar Me he vuelto A verlas Pues son un dilema En cada mirada Si quieres ahora Niña Amada mía Soy lo que me pidas Pero Pero Un amor Real Siempre tan natural Lleno de mí Inedicable Eterno Felicia Vas allá Desafina indiferencia Tus ojos Soy un reflejo Que se vio Que se vio Te recuerdo Cuando las olas Vanila Amarte es mi pecado Por el tener que nunca fue semilla Por las ganas de llenar este vacío Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Yo también fui inocente Y me engañaron sin piedad Contra viento y marea Y tal vez contra el mundo Lucharé con quien sea Feliz Desafina indiferencia Y me he venido en tu parecidio Y me he venido en tu monstruo Y me he venido en tu corazón Y me he venido en tu cara Y me he venido en tu corazón Y me he venido en tu corazón Huele a pena, que mata y golpea, sin pena ni gloria, se mueve Se he engañado muchas veces, tantas veces de las que no me pude imaginar Cuida de tu vida en tu camino Solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio No tengo tu amor, disparame, disparame, no piensas más en mí, no espero No quiero amarte, de mi vida haré un camino hasta encontrarte Busca algunas sirenas, ay, 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 voy mordiendo el amor Cuidado sirenas, ya Siento que veo a ti, mi camino, un sentido, un destino Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor La pasión, es como viento el tiempo que sepa de mi libertad Es saber que hay alguien más que vive deseando para mi encontrar Hoy va con la luna y las estrellas La belleza es temporal, si está por fuera Desde adentro donde encuentras el amor Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño Hoy va a comprender que no te hace fácil olvidar Déjame pensar que una vez más, de pesar que no, yo convertido en sol Vale más, un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho Lo que quieras es un amor, que sepa que no soy algún escalón Solo encuentra la manera, aire en mirar hacia el cielo Si su voz se ha confundido, con todo este amor te pido Siente lo que somos Jesús, que puede tocar este corazón, que nadie más que tú Mis labios no besan ya, y mi corazón me pide que te encuentre donde estés Que te busquen Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero competir contra el precio No, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar Si Con el alma que recuerdes, juraste no perderme, prometimos que no acabaré jamás Que mañana Hasta que el dinero nos separe Te voy a demostrar que te amo de verdad Loca, loca te vi Me encanta cuando estás loca Acércate a mí y bésame a aquel lado Ay, cuánto te amo, corazón salvaje Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar Regálame un beso, regálame un sueño Ven dame tu frío y la convierta en mi calor Amaré no importa lo que digan Te amaré aunque me cueste la vida Te amaré aunque quieran separar Por doctrinas viajeras Vamos sin descansar A llorando que me das Pero buscando siempre donde mirar Que cada beso tiene amor sincero Que no importa el mundo entero Cuando tengo... Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue Un corazón abierto Y no puedo... Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Son tres palabras Solamente Mis angustias El salmo es mala ¡Espera el daño! El salmo es malo... 14